Bueno, el día de hoy nos invitaron a, ni más ni menos, que... Oye, es la gala de premios de Frank Müller, ¿no? Concurso de elegancia de Frank Müller. Es el concurso de elegancia de Frank Müller. Nos invitaron a previsualizar cómo va a quedar todo, sacar unas fotos, sacar unas... O sea, realmente nos invitaron. Entonces, ahorita ya están llegando todos los coches, los están ordenando. O sea, realmente que hay una barbaridad de coches. Y aparte son los coches más elegantes, los coches más elegantes del Rally Maya. Son invitados aquí. Entonces, aquí solo está, ahora sí, reunida la crema de la crema. Por ejemplo... Este es un Jaguar E-Type. Que de hecho, este cabe mencionar que se subastó en Pell Beach. O sea, también tiene factor historia y también está impecablísimo. O sea, chequense los cromos. Ve esto. ¿Tú qué opinas? Está precioso. Ve esto, no se abre así. ¡Hala! Está maravilloso. ¿Qué se sintió tocar el coche? Ya estoy así a otro nivel, estoy excitado. Quiero que vean, ahorita está llegando un 230 SL. Estamos aquí ya más tranquilones. Están llegando ya todos los coches, solo falta uno. Tranquilones. Llegó el famoso José Arias. Quizás aquí no se alcance a ver, pero José Arias se está derritiendo literalmente. Pero bueno, prosigamos con el video. Se está tomando. Se está tomando. ¡Oh, mami! Llegó la puerca. No, ya. ¿Sí se veía que era un segundo en el pasillo de desinfectante? No, mami. Se bañó. Se quedó. Ya pasó. Me quedo quieto. Este es un lugar limpio de bullying, ofensas. Entonces, no queremos... No llores Arias. Te pagamos el psicólogo. Te pagamos el psicólogo. Así que bueno. Tranquilos. Vamos a pasar los coches, vamos a pasar el chido. Vamos a platicar con los dueños. Sigamos. No inventes. Vean esto. ¿No vi el cerradito que llegué? Un taikan. No, fuera de bromas, me acuerdo de ti, porque cuando estaba viniendo, literal estaba afuera. O sea, estaba una calle blanca y estaba el taikan al lado. Esto es corto. Ya no sé si tienen las tuyas para cuidar los haciendos, pero bueno, supongo que es. O porque sudas tanto en esto que no soltar tu sudor ahí nada más. Veis, no puedo poner el calor, cabrón. Este güey está derritiendo, el chocolatín se está derritiendo. Yo no estoy grabando mamadas, güey. No estoy grabando mamadas, güey. No está grabando, güey. No está grabando, te lo juro. Ven y venden. Nunca había visto el de Canta tan cerca. O sea, lo vi en Monterrey varias veces, uno turbo. Wow. Vamos a hacer un... Vamos a hacer un pequeño repasito de lo que viene el día de hoy. Obviamente esto es la crema de la crema. Puede ser que lo esté repitiendo, puede ser que lo edite, puede ser que no lo edite. La verdad no sé cómo está quedando el video. Realmente hoy es un video que... Bastante improvisado, pero bueno. Jaguar E-Type. No me hace daño, pero este es una total locura. Aparte está adornado como las Crazy Hours de Frank Miller. O sea, es una... O sea, también el rap le hace justicia, eh. Como ustedes ven, es 230 SL. Este está impecable por adentro, quiero que lo vean. O sea, el nivel de espacio que tiene estos es... Impresionante. O sea, cómo todos los cromos, todos los botoncitos están completos y funcionales. Aquí tenemos un Ford. Este guard. Que la verdad está... Sí entra en este concurso. Camaro SS. Cruz Anding, Cruz Anding. Tenemos aquí... Un MG. Estos nunca había visto uno en persona y de verdad tan cerca. Y la verdad es que las proporciones están... O sea, es bastante pequeño el auto. Pero las proporciones de que tiene más frente que Cajuela. O sea, es... No sé cómo explicarlo. Necesitan verlo en persona, pero sí se ve muy sexy este coche. O sea, realmente es un coche sexy en mi opinión. No, otro que está Interi. No. Qué bonito está. Bueno. Ahora sí vamos a ver los autos. Thunderbird. Este ya lo enseñé. Es un coche antiguo. Y era así. Cereza del pastel. El Mercedes-Benz 300 SL. ¿Cómo harías tu macerita? Guau. Acá tenemos el Porsche. De por sí que se despeciaron el Porsche. Este es Porsche segunda generación, si no estoy mal. Y para despedir este chasis, es segundo o primera generación. Estoy... Para despedir esta generación o este chasis, llámenlo así. Lo que hacen es que salgan la versión super 90. Entonces, si de por sí es único este coche, que sea así, hace que estén contraditos con los dedos de la mano en este tipo de coches en México. Y al barco de la combinación de este rojo con este azul grisáceo, está impecable. Hace un rato tuve la oportunidad de grabar este, de ver este. Guau. Este de los coches Ford, o los maricaros, es creo que el que más me gusta. Incluso tuve la oportunidad de que el dueño me mostrara el cómo opera esto. Y la verdad que es increíble. Incluso lo que me estaban comentando es que este coche, es uno de los primeros coches de 1930. La forma en la que opera el motor es que acá arriba se le pone la gasolina y entra el motor por gravedad. Guau. Sí, se puede. Claro, no importa nada. ¿Y cómo se jala acá nada más? A ver, zapatitos limpios. Entonces, quiero que vean esto de acá. Esto de acá que pueden ver acá es el indicador de la gasolina. El que les acabo de comentar que se vierte acá arriba. Esto de acá, me estaban diciendo que... ¿Cómo era? Las baterías antes eran tan... Bueno, no tenían el mismo nivel tecnológico, entonces era una porquería. Sí, y duraban de tres a seis meses. Entonces, tenías que estar seguro de cargarlo siempre. Ajá. Y antes de las que haces, me hacías que arranque, me arranque. Bueno, esto sabía si la batería estaba cargando y si no. Eso era una porquería antes. Aquí el... el velocímetro, kilómetros wow o sea este coche si está impecable a ver, a ver cerrando un coche de 1930 la verdad siempre que se trata de este coche de por si que se trata de coches, siempre trato de ser lo más respetuoso posible, y más ahorita porque son coches más antiguos, entonces si de por si está cabrón tener la lana imagínate rayarlo o romper una piececita no, hasta acá fue el video de youtube voy a entrar a un centro de esclavitud ya un poquito de música para que me pongan el copyright huele como a mariscos acá pero bueno la verdad ese fue todo el video de hoy espero les haya gustado, siempre vibras positivas si les gustó el video por favor denle like y si les encanta este contenido suscríbanse, ya vi que la gran parte de los que me siguen no, de que ven mi contenido no me siguen está en Chile está tristón eso por cierto hoy tampoco tengo el selfie stick o como lo quieras llamar pues no puedo alejar más mi cámara pero bueno ahora sí, nos retiramos ahora fue un día bastante padre, vi coches que nunca creí ver o quizás no conocía y la verdad me sorprendió ver todo lo que llevan y bueno ahora sí nos vemos en el próximo video vibras positivas adiós pues que onda perritos espero que les haya gustado el video la verdad es que este fue un formato de video distinto o sea no fue como todos los videos que normalmente practico un texto tengo un diálogo tengo una trama fue más como un vlog diría yo pues quería probar este nuevo formato no sé cómo le vaya realmente lo hacía para ganar más experiencia en frente de la cámara siento realmente que me falta mucho tiempo a mí en frente de la cámara porque muchas veces no se me entiende por cómo por mi sintaxis que literalmente junto oraciones a lo loco y segundo por mi modulación porque normalmente arrastro las palabras o sea ya estoy editando yo y no me entiendo quería probar un nuevo formato espero les haya gustado quería esto que fuera algo más chill como una plática un cotorreo un vlog literalmente si llegaron hasta aquí gracias es algo muy cool de tu parte pero bueno espero les haya gustado el video nuevo formato solo lo quería probar así que gracias por ver el video y como siempre chao chao bueno 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 antes que acabe esto no obstante les quería pedir una disculpa el video lo grabé con la cámara en la mano y está así todo el video de que vengan a ver este coche vengan a ver este coche todo shaky shaky pero bueno no va a volver a pues esperamos que no vuelva a suceder o mínimo que el próximo video sea grabado de una manera más estable no como si tuviera una enfermedad o Parkinson pero bueno eso es todo y ahora si ya adios bye suscríbanse que pasó mi papá como estás mi rey siempre grabas y ya después cortas o sea normalmente grabo y digo cosas o sea normalmente todos mis videos están como formulados o sea antes de grabar tengo mi orden porque me emputa ya vi que tienes mucho orden pero tipo ayer y hoy no hice nada o sea no sé que voy a hacer no sé de qué se va a tratar no sé cuál es el porqué del video creo que así deben quedar más fregones a veces sí yo creo pero bueno buena intro ponte ponte acá ponte acá que pasó mamadores de YouTube está muy grasera esto es yo me 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 ¡Bravo!